Y entre Insurgente Sur y el Eje 10 Sur-Copilco, una protesta de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, quienes decidieron bloquear durante más o menos dos horas y media, provocó severo congestionamiento vial. ¿Por qué protestaban? Por la cancelación al presupuesto de becas. Ellos dicen que se verán perjudicados más de 55 mil estudiantes. ¿Qué dijo la UNAM al respecto? Que con recursos propios de la Fundación UNAM y de donativos diversos, están en posibilidades de mantener la totalidad de estas más de 50 mil becas.